El desafío era cómo innovar en una categoría que estaba decreciendo en el mercado. Por lo tanto, decidimos también lanzar coloración bajo la marca Pamela Gran. Dada la dinámica de la categoría hasta ese minuto en Chile, el foco de las marcas estaba centrado en lo funcional del producto. Con Pamela Gran Revoluto lo que hicimos en ese momento fue cambiar esto y tomamos una posición muy audaz y fue incorporar el concepto Faston a la categoría coloración. Actualmente todas las marcas de coloración en su frente exhiben a una mujer con el pelo, el pelo rubio, pelos castaños, pero que se ve solamente la cara de la persona. Nosotros lo que hicimos fue rediseñar eso e incorporamos una imagen completa de la mujer donde se ve el pelo más los Faston, la moda como un todo. Continúe a ser comprometido a continuosamente buscando la manera de delightar los consumidores. Y eso es lo que nos da a la parte.